Bueno amigos, ¿cómo están? Por acá el profe Joaco, más abrigado que hijo, único, porque venía dándome una buena vuelta ahí, en la motita, ahí la están viendo, que linda mi moto chato, buen bicho, buen corcel ahí para un buen caballero como Sir Joaco de Arica, bueno, por ahora, así que no me identifico con ningún lugar en verdad, donde estoy yo, ahí vivo, a esa es, amigos, les traigo el video de qué se trata, aparte de ver la moto atrás, no sé si alcanzan a cachar, pero hasta el cementerio, ahí donde están todos los finados, donde ahí terminamos los huesos, eso, lo que nos queda en nuestro cuerpo terrenal, ahí va a pasar, y no dejan de pasar autos mirando como, ¿qué está grande este conche, tu madre, este pelado? Bueno amigo, acá está, en el cementerio entonces, porque bueno, mañana el día de la madre y todo, mi mamá falleció cuando yo era chiquitito, y entonces tengo un entendimiento y un concepto sobre la muerte, que en un principio no entendí, me costaba asimilar, y ahora que estoy más grande, ya más peludo, más de hondo, comprendo mejor, así que un par de mensajitos acerca de la muerte, que lo único, inevitable, lo único seguro, es la muerte, vamos todos para allá algún día, sooner or later you're gonna die, so, do the best with your life, use your life wisely, there's no long time left, motherfuckers, quédense en el video. Amigo, acá estoy entonces, en el campo santo, no vengo a burlarme, ni mucho menos, de los que ya partieron, porque sería una estupidez de mi parte, no tiene sentido, me ha ido un flip. Acá estamos amigos, ya sabemos que estamos acá, en la casa de la muerte, donde se acaba todo, donde game over, y insert coin, no puede poner más moneda, porque se acabó la hueá, no sé para dónde va a ir su cuerpo físico, no tengo idea, o sea, su cuerpo físico sí, está acá, termina bajo la tierra, ahí tapado bajo dos metros de tierra, como está apareciendo ahí, y justo llegué, y al lado de la tumba de mi viejita, están tirando ahí, unas paladas de tierra, con una máquina culiada, porque bueno, acá es un negocio también, están ganando buen dinero, metiendo los fiambres, adentro ahí, del pijame palo, y con la sábana de pasto para adentro. Bueno amigos, más allá de hablar tonterías sobre la muerte, sobre los finados, porque bueno, como dije al principio, es lo único cierto, lo único cierto, que nos vamos a la tumba algún día, así que, ¿de qué se trata todo esta hueá? Amigos, aprovechen su vida, bueno, aprovechen, 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 nos aproblemamos, nos hacemos mil historias, nos rompemos el culo a veces con tonterías, y lo único cierto, es que nos vamos a algún día ir bajo tierra, bueno, entonces, ¿por qué están procrastinando? ¿por qué están desperdiciando el tiempo en tonterías? Lamentándose, autocompadeciéndose, creo que amigos, cuando la muerte está cerca de ti, cuando has visto morir gente que tú amas mucho, cuando has tenido tu gente que tú amas mucho, tus parientes más cercanos, cerca de la muerte, cuando tú mismo estás a punto de haberla palmado, ahí te das cuenta de cómo es la hueá, de cómo va todo, de que en verdad la vida es un soplo nomás, un ratito nomás dura, mira, así como, mira, como este atardecer que ya se está yendo, como este nuevo día que ya llegó a su fin, así mismo amigos, día tras día, día tras día, nos acercamos un poco más al fin, así va a ser también con nosotros, 33 años tengo yo, hace nada siento que salí del colegio, hace nada siento que terminé en la universidad, hace nada siento que conseguí mi primer trabajo como profesor en el colegio, hace nada también siento que dejé de trabajar en el colegio, que renuncié, que me aburrí, y así hace poco tiempo también siento que la gente me empezó a conocer, como el profe Joaco, con mi video y toda la hueá, hablo de esa manera porque de esa manera como que marco etapas de mi vida, que me parece que las viví durante mucho tiempo, claro, estuve 5, 6 años en la universidad, estuve 4 años en la media, 8 años en la básica, bueno, como todos, supongo, los que estudiaron en el colegio, todos estuvimos ahí un montón de tiempo, pero cuando miramos para atrás parece que fue hace nada, parece que fue hace nada hermano, y ahí, así te das cuenta que la vida pasa, mira, ahora tengo medio bigote, pelado, mea tula, todavía menos mal, bueno, bueno, hay que reírse, hay que pasarlo bien, hay que echar la talla, se está oscureciendo amigos, está bonito el día, aprovechen su tiempo amigos, aprovechen, aprovechen, no es como que acá queda dar 3 tips para aprovechar mejor tu vida antes de morirte, porque me parecería una mariconada, una tontería, y con mariconada no me refiero de lo gay, porque si es gay o no, es igual, puede hacer en su vida lo que le parezca, si no me refiero a una huevada así, frutillita, clickbait de la concha de la madre, acá la cosa es cierta, así amigos, you're gonna die someday, so, do the best that you can with your life, enjoy your time, enjoy your time with people you love, pasa el tiempo con gente que ama, disfruta su tiempo, disfruta de hacer cosas que le da miedo a hacer a veces, que piensa que no, que como lo va a hacer, mira acá llega un perrito, mira eh, pegó uno en la edad, oepa, ahí, ahí, mira mi guacho, ahí está, bueno papito, eso, brother, eso, brother, estos son muy lindos, mira, y llegó otro más, son dos, cuidado con la montada, ya no se pongan cacheros, bueno, acá veo que van a censurar el video, después de esa pausa perruna, amigos, hagan sus proyectos realidad, ponganle bueno, ponganle empeño, y por qué hay que ponerle empeño, por qué hay que hacer cosas productivas con nuestra vida, por qué hay que hacer cosas importantes, como entrenar, como leer, como estudiar, aprender, porque entre más tú aprendes, entre más conoces, entre más facultades tienes, entre más dominio tienes de ti mismo, de tu cuerpo y de tu mente, vas a vivir mucho mejor, vas a vivir mucho mejor, hablando de la muerte y toda la cosa, mi papá estuvo también muy enfermo, y hace un año y medio casi murió, y estuvo para la cagada y toda la cosa, y ahora también estuvo enfermo hace, ayer, anteayer estaba ahí en la posta otra vez, bueno, entonces, ¿qué les digo, amigos?, cuiden su vida y cuiden de sus pensamientos, de su mente, están todo el tiempo pensando, sobrepensando, ahí dándose, haciéndose mil historias por weá, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿qué cambia las cosas?, las situaciones o las circunstancias de la vida no cambian, si tú estás maquineando diez veces la solución en tu mente, y yo eso también lo aprendí, lo aprendí a la mala fuerza ahí, haciéndome cagar, me tiritaba el ojo, el ojo, me tiritaba, porque estaba pensando, ah, ¿cómo lo hago?, ¿cómo la solución está weá?, ¿cómo hago aquí?, amigos, nada de eso vale la pena, algún día nos vamos a ir bajo la tierra, no sé si se alcanza a ver desde acá, mira, Juan, ahí está, bueno, se ve a la concha tu manga, la ni cagán se ve, pero pico, amigos, este vídeo no lo edito, pero ni de cagoña, lo pongo, y era como ser, no más mi guacho ahí, cuidado, no más con el bigote, bl, 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 amigos, ¿de qué sirve tanta preocupación de qué sirve tanto atado si nos vamos a morir, weá? Some day you're gonna die, remember it. Cuando esté ahí, con tontería, no digo que pande toda la chucha que viva ahí, libertinaje, la tontería y la dilación de sus sueños no, todo lo contrario, aproveche su tiempo aproveche lo bien, haga cosas buenas estudie, aprenda, viva bien haga ejercicio, tenga buena salud, tenga buena calidad de vida, porque eso es lo más importante sea generoso, a la tumba mira ahí donde están todos los finados quien se llevó la casa, quien se llevó el auto la plata, quien se llevó, ni una wea están todos ahí se acabó la wea, un montón de huesos debajo de la tierra y era y el alma o el espíritu o la esencia o lo que usted quiera, eso sí que debe estar en alguna parte yo pienso, pucha así llevándolo bien a lo personal mi mamá falleció cuando yo era niño pero yo soy de mi mamá, yo nací de ella tengo la mitad de sus genes tengo su carga genética, tengo soy ella en el fondo, soy ella misma así que vivo ella vive a través de mí y eso me hace feliz me da una energía, una fuerza una paz, saber eso me hace como valorar más mi propia existencia también porque a veces dice ah no, que yo no me quiero tanto porque bla 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 piense que usted es la mitad de sus papás mitad de papás, mitad de mamás aunque los papás lo hayan dejado botado como concha de la madre sea su historia cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene su historia diferente ya, yo tengo la mía ya de chiquitito murió mi mami me quedé con mi papá tiramos para arriba como fue nomás la cosa muy difícil al principio dificilísimo contando acá el cuento rápidamente eso me forjó eso me hizo ser quien soy poco a poco fui entendiendo poco a poco fui creciendo fue difícil cuando era más niño todavía fue muy difícil pero ahí lo fui entendiendo y cada vez fui creciendo y cuando ya estuve en control de mi vida yo solo ahí tomé las riendas y empecé a crecer muchísimo con todo ese aprendizaje que vivía atrás cuando era niño todo ese dolor toda esa cosa que sufrí me hizo crecer amigo me hizo aprender entonces ahora cuando a veces lo estoy pasando un poco mal pienso pásalo mal un rato bueno porque al final es parte de la vida nunca va a ser todo bajada todo bajón todo sufrir va a ser también un poco plano también va a ser subir igual los momentos de felicidad aprovechelo disfrútelo esa plenitud porque también la vida es cíclica sube baja sube baja mantiene sube baja mantiene lo que pasa amigos lo que pasa bueno y que es importante que entiendan es que cuando usted tiene más recursos cuando tiene la cabeza más buena cuando tiene fortaleza mental y por qué no fortaleza física también va a vivir muchísimo mejor va a ser más los momentos buenos que los malos y te lo digo desde que entendí todo esto mi vida ha mejorado un montón amigos así que la muerte lo único seguro algunos dicen los cuernos también cuidadito ahí nomás que te pongan el venado nomás que vive amarrado ay mujer ay que me andan diciendo por ahí blip 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 cuidado con la vecina nomás que te pones los cachos bueno ahí me contaron por ahí nomás unos cabros cuidadito los cornudos 7x7 ya bueno fuera de la broma la muerte es lo único inevitable amigo así que mientras estamos vivos acá aprovechemos cada vez que respira ahí tiene el soplo de la vida dentro de sí el corazón latiendo su motor está funcionando ya como cuando la moto pongo la llave la echo a andar y parte la hueá digo bueno hermano me puedo ir para la casa puedo ir para allá puedo ir a la playa puedo hacer todas mis cosas porque la motor funciona igual el corazón es tu motor es tu motor que te da vida que te da la capacidad de disfrutar un día más amigo así que disfruten mucho la vida ya se está oscureciendo así que lo vamos a dejar hasta acá nomás se me la pura pelaca con historias de la muerte con profe Juaco jajajaja amigos no los quiero aceptar mucho menos solamente reflexionar hacer una pequeñita charla ahí está amigos la muerte lo único más real lo único que sí o sí va a pasar así que disfruten el regalo de estar vivos mientras estemos acá hagan una vida muy linda muy feliz cuídense mucho y hagan mucho el bien y den mucho amor a toda la gente que puedan amigo cuando usted da un regalo está regalando lo que usted es entonces si usted opa si usted da cosas buenas significa que adentro tiene puro bueno intentemos que sea así amigo tenemos días de bajón también obvio porque somos seres humanos estamos aprendiendo a vivir pero intentemos hacer lo más de bien posible ya un abrazo amigos los quiero mucho cuídense ahí profe Joaco acá en la casa de la muerte ahí nomás cuidado a ver que aparece los zombies trae tu escopeta chico chico chao con mucho respeto ahí para los que ya no están acá siempre en mi corazón vamos para adelante nomás que la vida sigue ese es el único consejo que les puedo dar todo sigue así que para adelante un abrazo chao